Voy a pronunciar las palabras en nombre de los alumnos de Ciclo Formate 2, Sara y María. ¿Puedes oír, por favor? Buenas tardes a todos. ¿Podemos parecer? Puede parecer os mentir, pero ya ha llegado el día de nuestra despedida oficial del Instituto. Hace dos años comenzamos juntos nuestra aventura, que nos llenó a aprendizajes nuevos, curiosidades y grandes experiencias que juntos fuimos descubriendo. Como por ejemplo nuestro viejo a Résil o las salidas a los barrios, que nos hicieron más o menos el camino hasta aquí. Descubrimos que podemos vivir sin rines ni malos rollos y que reímos de nosotros mismos. Así nos enriquecemos con las cualidades de los demás. Karen, siempre con alguna historia de su querida Colombia y su confesión con la belleza. Sara, la más estudiosa. No había manera de ganar los exámenes. Una buena compañera. Irene, la más joven de la clase, la más vital y la más curiosa. Virginia, siempre con algo de contarte, que es presidida. Podría decirse que cuando había un exámen no era la única que llegaba a ponernos carriacas. Karen, seria, pero siempre con una sorpresa en la cara y eterna gotada en diagnóstico. Odiaba copiarte. Bueno, muy impulsiva y luchadora. Siempre pegada a su móvil. Nadia, se podría escribir una frase para carrería del año. Con sus ocurrencias, como por ejemplo, los polvorones están hechos al campo, o cuando alguien va a chino, vuelve con los ojos chinos. Así como aquella frase que se tomó ya en clase. Una feixa, que es como la típica madre casa estudiante. La más curiosa. Seria, pero a la vez sorriente. A la hora, pero a la hora de una ocasiones. Supimos encajar unos corruptos. Superamos bachos. Tuvimos alegrías en momentos de muchísimas carcajadas. Así como de seriedad. Pero, sobre todo, aprendimos de ellos. Los profesores. Que se esforzaron con mucha paciencia por transmitirlo lo mejor para poder devolvernos en esta profesión. La verdad, la verdad, es que este es un momento en el que los recuerdos y los sentimientos se mezclan, y esta mezclan nos produjo un sabor agregulce, un tanto extraño y difícil de expresar con palabras. En este tiempo ha habido de todo. Esfuerzos que terminaron en reflexiones al finalizar un examen. Momentos en los que la presión produjo malestar, tensión y discusiones entre nosotros, incluso con los profesores. Pero también tuvimos momentos de éxito. Momentos divertidos y de satisfacción como el que estamos viviendo. Ahora podemos decir con orgullo de satisfacción que juntos nos hemos graduado. Hemos sido capaces de superar con éxito una importante etapa de nuestra vida, al captar de una meta de conocimiento, que en un futuro nos permitirá afrontar con valentía y responsabilidad los quehaceres de la vida. Así, a uno que os conduzirá a la universidad, a otro segundo laboral y a otro os al paro. Pero que no se consuelos porque no quieren. Yo diría que aún en este último caso debemos pensar que lo importante no es solo haber obtido una serie de conocimientos o haberlos aplicado, sino al haber convenido juntos y aprovechado como personas, siendo capaces de tener la mente abierta para continuar aprendiendo y superándonos día a día. Así como tener conciencia, respetar opiniones, escuchar suferencias, compartir adversidades ajenas, admitir críticas constructivas y establecer un trato correcto. Hay que utilizar siempre estos valores como eje principal de nuestros actos y así poder alcanzar cualquier meta que nos propongamos. No debemos olvidar que era la parte de culpa de todo esto la tiene a nuestros profesores y profesoras, que son los que realmente nos han enseñado y nos han sabido guiar nuestro camino diario. Cristina, que nos ponía las pilas a las ocho de la mañana, cuáles ocho y media a las que siempre llevábamos tarde. No olvidaremos los famosos callachos. María, bendita paciencia. Siempre la intentábamos enrollar con nuestras historias para que no nos hiciera copiar tanto. María, que nos enseñó a hacer de otra cara, mustia y ver bien despertada a por vos en cuatro minutos. María José, siempre preocupada con nosotras. Y tanto nos echaba de menos este año que no podíamos dejar pasar ni un día sin entrar a vernos en masaje, casi siempre dispuesta a que dividiamos uno. Loli y Fosu, nos guiaran nuestros primeros pasos durante el primer año y nos aconsejaron tanto lo profesional como lo personal. Ángeles, el dichoso proyecto de empresa. ¿Qué desayos volaron con nuestras ventas? Y por último, Nieves, que nos enseñó cómo es el mundo de elaborar para cuando firmamos nuestro primer contrato. Desde aquí, en los retos, mis compañeros y compañeras, nos nomás hice el agradecimiento por haber compartido con nosotras el propio suceso del conocimiento. Así, en este día llegamos al término de un ciclo lleno de alegrías, esperanzas, de gratitud y fortaleza que significa el haber cumplido un periodo de esfuerzo y el haber superado un pedaño más en nuestra preparación. No queremos olvidar en este acto a todos los compañeros de los demás ciclos de imagen personal que han llegado con tantas alegrías y a los mismos esfuerzos a este momento. Así, gracias a vosotros, compañeros de peluquería y a las directrices de vuestras profesoras, nos permiten estos cambios de imagen de vez en cuando y a la cual descarriamos alguna clase. Y como no, a nuestras ya colegas de profesión y compañeras, este es lo que se agradece a una excelente persona decorativa. No olvidamos tampoco a los compañeros del DCEP y que descubrieron este año una profesión que seguramente alguno de ellos continuará desarrollando. Bueno, familias, no nos hemos olvidado, para vosotros el poste, como las buenas comidas. A todos vosotros, padres y madres, os damos las gracias por tratar de educarnos lo mejor que sabéis, por estar siempre ahí, por desear siempre lo mejor para nosotros y por tantas y tantas cosas. Sabemos que casi nunca os valoramos como realmente os merecéis. Y aunque actos como estos compensan el parque, queremos que sepáis que en el fondo os queremos más que nadie, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Vamos a darlo en el extracto y a continuación, toma la palabra Sergio de Herenia en representación de los alumnos de la Universidad. Buenas tardes a todos los presentes y a todas las reuniones. Tenía pensado dar un discurso ofensivo, alienetiendo contra todos los estamentos, profesores, alumnos y asignaturas de este instituto. Aquí no nos gustaría tener esta oportunidad. Último día de clase, delante de padres, profesores, con un micrófono. Pero hay un pequeño detalle que hay que destacar. Las recuperaciones son en junio y todavía no se han creado todo el abogado de estudios. Así que mejor hacer un discurso tranquilito, diciendo antes de empezar, que súper genial es igual porque somos profesores. En primer lugar, queremos tener un cariñoso recuerdo de José Luis López. Un profesor que no se encuentra allá con nosotros y aunque todos somos los que nos lo recordamos como un gruñón, en el fondo todos los tenemos en nuestro recuerdo como una gran persona y alguien que en cualquier sitio que te viese tenía una buena palabra. Bueno, pues aquí, tras este recuerdo y tras esta miplana semana llena de horas de desesperación, mucho sindocic y pila exámenes y mucho, mucho recurso, he emocionado al final. Lo típico sería decir que no ha sido para tanto, pero sé que Máster 1 va a necesitar una buena temporada para olvidarse de esto. Otros, el lunes, ya nos acordará. Tampoco creo que recuerde nada del fin de semana. Muchos de vosotros lleváis tiempo diciendo que a ver cuándo se acaba el curso de una vez, pero ahora ya no tenéis tantas ganas. Sobre todo porque al que no le queda la pago le quedan los exámenes de julio. El tiempo es algo realmente incomprensible. Cuando llegas aquí el primero te parece que queda un mundo por delante. Pero no, curso a curso, sin que lo notes, vas creciendo. Poco a poco, hasta que llegas aquí. Siempre que se mira al pasado parece que ha sido reciente. Por eso quizás sea una buena idea vivir más el presente y muy desear que llegue el futuro. Y es que con el tiempo todos cambiamos. Eso es algo que se ve. Y no solemos tener conciencia de nosotros mismos. Lo típico de, uff, nosotros en primer lugar no hablamos tan guapes. Cada vez son más bajos estos temas. Estos años nos podríamos meter todos en un libro que tratara de nuestro paso por el instituto. Una historia que no podemos contar cada uno de forma independiente. Sino una historia de la que cada uno se acuerda de una parte. Sinceramente hay excursiones que no recuerdo haber hecho o que no me interesa recordar. Pero lo que sí no quiero al final son recuerdos. ¿Cuántas clases de matemáticas queriendo preguntar si lo que estaba escrito en la pizarra valía para, no sé, enseñar un fórmula 1 o para pilotar una nave espacial? En definitiva, queriendo saber para qué vale tanta fórmula para vivir el día a día. ¿Cuántas horas de estudio aprovechadas al máximo sin abrir ni siquiera la mochila? ¿Cómo no vamos recordando de nuestro que hace estudios a persona de Valencia y a Londres? Esas experiencias únicas que es mejor no recordar delante de nuestros padres. También son especiales los primeros días de clase, cuando tienes a un profesor nuevo y ya desde el principio te pones a desmontarlo, a buscar sus puntos débiles, a verle qué cojera y por dónde lo puedes abordar. Pero estos años también han estado llenos de repetidas mentiras. ¿Qué si han mirado en casa no vamos a entender? ¿Qué si me mire de casa? ¿Qué si fui al médico? Atrás queda el primer año, en el que la única preocupación era llevar a estudiar a otra que era la fiesta de fútbol o aprovechar los tres minutos del cambio de clase al máximo tirando bolas del papel o metiéndonos unitos. Esos no hemos cambiado tanto, ¿eh, chavales? Pero se crece y poco a poco vas subiendo de curso y no te parece todo tan complicado. Con estudiar el día antes te vale. Profesor contento, familia contenta, hasta que llegas a bachillerato. En primero lo pasas mal con los exámenes, ya que nunca has visto nada así. Pero tu tutor te consuela diciendo, ya vení segundo, os van a dar tantas hostias que van a expresar lo de mí. No les falta una razón. Y es que a medida que crecemos crecen nuestras preocupaciones. Y si algo he visto es que todas las preocupaciones y problemas que hemos hallado, podido tener estos años atrás, se han solucionado al final. Y nadie ha perdido una pierna o un brazo a cambio. Así que tal vez sea una buena idea de cara a nuestro futuro no preocuparnos por cosas que al final no llegan a ser más que meras anécdotas. También si hay algo que destacó este curso, es la unión que ha habido. Algo realmente muy especial. Se ha visto compañerismo y muy buen rollo. Hemos mirado un muy buen ambiente para nosotros. Tal vez no tanto para los profesores. A la pregunta de cómo se quedan los dos y nosotros, puedo ofrecer una respuesta. Hemos ido a un curso inigualable, divertido, con jaleo, buen ambiente. Un curso definido en la tan repetida clase por varios profesores, el peor bachillerato de la historia. Para los profesores, gente que no se sabe comportar en clase, gente que no ha madurado, que viene aquí a pasar las mañanas. Así es como nos han visto. Y les digo desde aquí que somos gente que tiene un grado de madurez. Gente que pueda subir perfectamente las posibilidades, aunque nos hagamos los ojos y pasemos de todo. Y es la vida la que responde a la gran pregunta tantas veces repetidas en estos últimos años. ¿Qué hacéis aquí? Esto no es la ETSU. Parecéis niños de Quinto en la ETSU. Así nadie lo puede dormir. ¿Pero qué creéis que seamos? ¿Unos ninis? Así que volviendo a cómo se queda el instituto, podemos afirmar que perderá los niveles. Por otro lado, queremos dar las gracias a todos los profesores que han estado con nosotros a lo largo de nuestra trayectoria en este instituto. A Agustín os gustaría dar las gracias por esas clases a primera de su concepción. Hoy toca dormir, ¿no? De su manera de enseñarnos lo que es la dilación. Él supera, pero Agustín. A Mónica, por su paciente, por sus ingenieros y su labor como tutora a lo largo de todo el curso. A Marisa, que no está presente, ya como todos sabéis, está compareciente por enseñarles a sus queridos no contribuyentes lo que es la vida. A Merche y a Elena, que aunque estos dos últimos años no estuvieran con nosotros en clase, siempre están presentes en nuestro día a día. Que llegamos a este centro. A los que nos han abandonado para iniciar una carrera política, a los amigos que le echaríamos de menos. Aunque estamos seguros de colgar un futuro no muy lejano a sorprender a nuevos alumnos con sus aventuras y su chulería. Y a todos los demás, decirles que también les estamos muy agradecidos. Aunque no les hemos nombrado porque si no, acabaríamos la grabación del próximo bachillerato. Para acabar, podría ser la típica metáfora de las vías que se separan, alejándose unos de otros. Pero eso quizás sea demasiado cruzi y esté muy visto. Así que nos hemos tenido que inventar otra situación. Nosotros seríamos como paracaidistas, que hasta este momento han viajado juntos en el mismo avión. Pero les ha llegado el momento de saltar, alejándose unos de otros. Unos se dejarán llevar por el viento, a ver que les depara. Otros intentarán llegar al objetivo que tiene marcado desde hace tiempo. Algunos se darán a la hostia. Pero lo que cuenta es que tenemos toda la caída por delante para disfrutar. Y quién sabe si no volveremos a encontrar más abajo. Sentimos el discursito. Podría haber sido mucho mejor, pero sinceramente no creo que grandes escritores o conservantes tuvieran que recuperar lengua. Esto ha sido todo. Mucha suerte para los afortunados que llegan a la paz. Muchas gracias a todos y a los compañeros recordándoles que todavía ha quedado mejor. Gracias.